Sobre las categorías de los establecimientos del sector salud. Este es el último documento que ha salido en el cual se hace la recategorización de los diferentes establecimientos de salud. La norma anterior era del año 2004. ¿Qué cosa es un nivel de atención? Un nivel de atención es un conjunto de establecimientos de salud con niveles de complejidad necesaria para poder resolver con eficacia y eficiencia las necesidades de salud de la población. Y estos niveles de atención se han agrupado en tres. Primer nivel de atención, segundo y tercer. Mientras que un nivel de complejidad es el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud. Esta diferenciación y desarrollo se va a lograr por la especialización y la tecnificación de sus recursos. Tanto recursos humanos como equipamiento. En el primer nivel de atención, ¿qué actividades se realizan? Básicamente son actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos. Otras actividades también se van a ejecutar, pero estas actividades de promoción y prevención son las principales. En el segundo nivel de atención, se complementa la atención integral de salud que se inicia en el primer nivel, en el cual se agrega un mayor grado de especialización, tanto de los recursos humanos como de los recursos tecnológicos. Pero en este segundo nivel también se ejecutan actividades de promoción y de prevención. Y el tercer nivel de atención, que es el máximo grado de especialización y el máximo grado de capacidad resolutiva, en este tercer nivel también se realizan actividades de prevención y de promoción. Entonces, las actividades de prevención y promoción se deben de ejecutar en todos los niveles. ¿Cuáles son las categorías de los establecimientos de salud? Las categorías de los establecimientos de salud se van a categorizar de acuerdo a los niveles de atención. En el primer nivel de atención, tenemos las categorías 1-1 hasta 1-4. El 1-1 es el puesto de salud en el cual no hay médico. El 1-2 es un puesto de salud en el cual existe un médico. El 1-3 es un centro de salud, pero en el cual no tiene camas, no hay internamiento. El 1-4 también es un centro de salud, pero en el cual sí es posible internar a los pacientes. Este es el primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención, tenemos dos categorías de hospitales. El hospital 1 y el hospital 2. ¿En qué se diferencia el hospital 1 del hospital 2? El hospital 1 solamente tiene las especialidades básicas. Las cuatro especialidades básicas más anestesiología. Mientras que el hospital 2 tiene, además de las cuatro especialidades básicas y anestesiología, las otras especialidades. Y además tiene una unidad de cuidados intensivos. Pero es una unidad de cuidados intensivos general. A diferencia del hospital 3 que está en el tercer nivel de atención. El hospital 3 tiene, además de todas las especialidades, las subespecialidades. Eso lo diferencia el hospital 2 del hospital 3. El hospital 3 tiene las subespecialidades y también, obviamente, tiene las subespecialidades en las unidades de cuidados intensivos. Y los institutos especializados son establecimientos en los cuales existen todas las subespecialidades, pero solamente para un grupo o un segmento de la población. Ejemplo, el Instituto Nacional de Salud del Niño tiene todas las subespecialidades para los niños. El Instituto de Salud Materno Perinatal, igual. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, igual. Tiene todas las subespecialidades, pero solamente para un grupo o un segmento de la población. En este sistema de salud hay un sistema de referencia y contrarreferencia. Este sistema de referencia y contrarreferencia no es otra cosa que un conjunto ordenado de procedimientos. Estos procedimientos pueden ser procedimientos asistenciales o procedimientos administrativos. Que el objetivo es asegurar la continuidad de la atención de los pobladores. Ese es el objetivo fundamental. El sistema de referencia y contrarreferencia de tipo administrativo va del nivel nacional del MINSA hasta las microredes y a la inversa, de las microredes hasta el MINSA. Y el sistema de referencia y contrarreferencia asistencial va desde los establecimientos de salud, va desde los puestos de salud hasta los institutos especializados. Y viceversa. Sobre el modelo de atención integral de salud. El modelo de atención integral de salud ha sufrido algunos cambios, algunas modificaciones. La primera propuesta del modelo de atención integral de salud que se planteó el año 2003 ha sido modificado en 2011. Y a partir del 2011 le llaman el modelo de atención integral de salud basado en la familia y la comunidad. ¿En qué consiste este sistema? Previamente, antes de entrar al MAIS, ¿qué avances hay en la reforma sanitaria en el Perú? que explican por qué esta modificación del MAIS que se planteó en el año 2003. ¿Qué avances tenemos en la reforma sanitaria? El aseguramiento universal de salud. Este aseguramiento universal de salud también ha ido evolucionando. En el año 94 aparece, en el año 95 aparece como el seguro escolar. ¿No? El seguro escolar gratuito. Después aparece el seguro materno. Aparece el año 2007. Ambos seguros se juntan y conforman lo que le llaman el seguro integral de salud. Este seguro integral de salud está vigente hasta ahora pero a partir del año 2009 además del seguro integral de salud aparece el aseguramiento universal de salud. ¿No? Esta ley marco del aseguramiento universal de salud aparece el año 2009 pero recién el año 2010 se publica el reglamento de esta ley marco. La descentralización en salud. La descentralización empieza el año 2005 con la transferencia de algunas funciones que cumplía el Ministerio de Salud hacia las direcciones regionales de salud o hacia los gobiernos regionales de salud. Empieza el año 2005 y termina el año 2010. En el año 2010 el Ministerio de Salud había hecho la transferencia de 16 funciones sectoriales que comprenden 125 facultades a 25 gobiernos regionales. Entonces gran parte de las funciones que cumplía el Ministerio de Salud ahora han sido transferidas y teóricamente lo deberían de cumplir los gobiernos regionales. Sin embargo el Ministerio de Salud todavía mantiene algunas funciones y las regiones de salud que en algún momento acreditaron tener las competencias para poder cumplir con estas funciones sectoriales contrataron personal etcétera solamente para el momento en el cual el equipo del Ministerio de Salud viajaba a los gobiernos regionales para verificar si cumplían o no con los requisitos. Una vez que acreditaron cambiaron los equipos de gestión etcétera y actualmente una buena parte de los gobiernos regionales no está cumpliendo con estas funciones que se les había transferido. El fortalecimiento del primer nivel de atención este fortalecimiento del primer nivel de atención les había comentado es uno de los pilares fundamentales de la propuesta de reforma que se está planteando actualmente pero este proceso no empieza recién ahora este proceso se inicia en el año 2010 en las regiones que inicialmente empezaron como pilotos para el aseguramiento universal de salud. Este fortalecimiento del primer nivel de atención promueve las siguientes actividades primero brinda una especial atención a la formación y el desarrollo de recursos humanos ¿por qué esta formación y desarrollo de recursos humanos? porque lo que se le quiere dar es un enfoque totalmente diferente al enfoque que actualmente se está ejecutando en los primeros niveles de atención lo que se quiere es cambiar el enfoque recuperativo al enfoque preventivo promocional y para eso obviamente se tiene que formar y se tiene que desarrollar los recursos humanos tenemos como se dice que cambiarle el disco duro a los recursos humanos que trabajan en estos primeros niveles de atención enfatiza la orientación de los servicios de salud hacia la calidad entonces hay una dirección en el ministerio de salud que es la dirección de calidad que es la que se encarga no solamente de implementar de fortalecer de asesorar a los establecimientos de salud que se encuentran en las regiones para implementar un proceso de mejora continua de la calidad sin embargo es una dirección que está bastante débil lo único que ha hecho es sacar algunas normas algunos documentos ¿por qué? porque si nosotros queremos mejorar la calidad de los servicios de salud es imposible que desde nivel central o nivel nacional se pueda supervisar se pueda vigilar este proceso de mejoramiento continuo de la calidad aquí tiene que participar de manera activa la comunidad y es la comunidad la que debe de vigilar esta implementación de la mejora continua de la calidad esta mejora continua de la calidad está basada en la mejora de los procesos básicamente de la atención diseño y aplicación de instrumentos de garantía de la calidad como le decía se privilegia las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad sobre las actividades recuperativas la coordinación de la continuidad de la atención y del flujo de información oportuna y de calidad esto es importante porque el sistema de referencia y contrarreferencia se basa en esta capacidad de coordinación que puedan tener los establecimientos de salud para para que la atención sea de manera continua la atención primaria de salud la atención primaria de salud también igual que la promoción de la salud los conceptos han ido evolucionando en el año 78 en la conferencia de de Alma se establece unos de los objetivos más ambiciosos que es la salud para todos en el año 2000 bueno en ese entonces parecía este no tan fácil pero si era posible parecía que se podía se podría lograr para el año 2000 sin embargo vemos que van a pasar de aquí varias décadas y no vamos a lograr esta meta en este documento define a la atención primaria de salud como la atención esencial de salud basada en métodos prácticos científicamente confiables y socialmente aceptables esa es la definición de atención primaria de salud que se da en Alma Atta en el año 78 este concepto ha ido evolucionando como le decía el año 94 la OMS analiza los datos y concluye que para el año 2000 no se va a lograr lo que se había planteado en Alma Atta salud para todos en el año en el año 2000 entonces lo que plantean es revisar el abordaje de la atención primaria de salud para enfrentar los nuevos desafíos los cambios epidemiológicos los cambios demográficos los cambios sociales y culturales etc que se estaban presentando entonces en esta época la década del 80 del 90 hay grandes cambios en la salud pública hay grandes desafíos aparecen grandes epidemias enfermedades que estaban controladas empiezan a a aparecer brotes empiezan a reemerger hay enfermedades nuevas que aparecen no teníamos VIH-Sida el año 81 el año 84 creo 85 se demuestra la presencia del del virus VIH cambios demográficos la población se hace más vieja aparecen epidemias silenciosas la obesidad por ejemplo problemas sociales problemas culturales todos estos problemas a pesar que en Alma Ata decían que la atención primaria de la salud era una de las principales estrategias para lograr la salud en el año 2000 como consecuencia de estos determinantes de la salud de estos cambios que se estaban produciendo se deja de lado la atención primaria de la salud y se insiste mucho en la atención recuperativa y muchas veces estas atenciones recuperativas fueron promocionados por algunas instituciones que están dentro de la OMS ¿no? por ejemplo UNICEF estaba promocionando bueno promocionó bastante el uso de las sales de rehidratación oral es una actividad curativa no es preventiva sin embargo se le dio bastante bastante impulso la sala de rehidratación oral previene la muerte de los niños pero no previene que los niños se sigan enfermando por diarrea para evitar que los niños se enfermen por diarrea tenemos que hacer otras actividades de promoción o de prevención y esa es una de las grandes críticas que se hacen a estas actividades que se habían implementado desde la misma OMS como unas estrategias para reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna en el año 2005 la OEPS introduce un nuevo concepto ¿no? que es la atención primaria de salud pero le llaman renovada ¿en qué consiste esta atención primaria de salud renovada? consiste en la transformación de los sistemas de salud de modo que puedan hacer que la atención primaria de salud de modo que puedan hacer de la atención primaria de salud su fundamento y el propósito es reajustar los servicios de salud hacia la promoción y la prevención ajuste que debe de ser conseguido a través de varias actividades asignación de funciones apropiadas en cada nivel de gobierno la integración de los servicios de salud pública y la atención personal el desarrollo de una orientación hacia las familias y las comunidades la creación de un marco institucional que incentive la mejoría de la calidad de los servicios y el fortalecimiento de los recursos humanos para gestionar el cambio con enfoque de atención primaria de salud esta es la atención primaria de salud que la OPS le llama renovada y esto es el año 2005 entonces aquí vienen todos estos conceptos que les he mencionado estos conceptos como les decía de promoción de la salud de atención primaria de la salud los procesos que se han venido ejecutando dentro del proceso de reforma de la salud todos estos han influido para que el modelo de atención de salud que se venía ejecutando en el ministerio también tenía que ser modificado tenía que evolucionar en la atención primaria de salud renovada los pilares son los pilares y valores sobre los cuales se sustenta la atención primaria de la salud y estos pilares estos valores sobre los cuales se sustenta la atención primaria de la salud son la equidad la solidaridad y la universalidad son los tres grandes principios de la atención primaria de la salud además se establece como elementos esenciales que un sistema de salud basado en la atención primaria de salud renovada y que debe de tener son acceso y cobertura universal atención integral e integrada énfasis en la promoción y prevención atención apropiada con calidad orientación familiar y comunitaria marco legal e institucional organización y gestión óptimas políticas y programas pro equidad recursos humanos apropiados y competentes y acciones intersectoriales e inter intersectoriales e interculturalidad entonces todas estas son actividades que debería de realizarse en un establecimiento de salud para poder hacer una atención primaria de salud renovada sobre los modelos de los determinantes sociales de la salud el año 2005 también la OMS conforma una comisión que le llama la comisión sobre los determinantes sociales de la salud esta comisión se encarga de evaluar y de sistematizar los determinantes sociales de la salud y considera que los factores estructurales y las circunstancias de vida vendrían a ser los principales determinantes sociales de la salud y que son la causa de la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país y era lo que le decía este es el concepto que actualmente se maneja de que este proceso de salud de enfermedad como le decía no depende del sector salud depende principalmente de los otros sectores depende de los factores estructurales y las circunstancias de vida y que son los factores estructurales en este esquema vemos los determinantes estructurales los determinantes intermedios de este proceso de salud de enfermedad ¿cuáles son los determinantes intermedios? intermedios entre estos determinantes estructurales y este proceso de salud de enfermedad circunstancias materiales la cohesión social factores psicosociales la conducta de las personas y los factores biológicos y a su vez estos determinantes estructurales en las cuales está la posición social educación ocupación ingreso etcétera son son influenciados grandemente por el contexto son influenciados por el contexto socioeconómico y político por la gobernanza por las políticas que se implementan como estado y por las normas y valores culturales y sociales entonces este contexto influye sobre estos determinantes estructurales este contexto si nosotros queremos modificarlo no depende del sector salud si nosotros queremos modificar este contexto en realidad el que lo tiene que hacer es el estado y el modelo actual que nosotros tenemos en cuanto a la oferta y la demanda que es lo que observamos observamos que la oferta que actualmente nosotros prestamos es principalmente una oferta de recuperación y de rehabilitación muy poco sobre prevención y promoción pero esta oferta es influenciada por la demanda la demanda actualmente la población lo que solicita lo que pide es actividades de recuperación y de rehabilitación entonces la oferta se ha adecuado a las necesidades de la población si la población lo que solicita son actividades curativas y de rehabilitación la oferta se adecua a esta demanda ¿qué es lo que se está planteando en este proceso de reforma? se está planteando que las actividades que deben de priorizarse sean las actividades de prevención y promoción pero para que estas actividades de prevención y promoción sean las priorizadas la población también tiene que cambiar y tiene que cambiar de forma de pensar de que necesita una atención de salud solamente cuando está enfermo aquí tenemos que cambiar la forma de pensar de la población a que solicite la atención no cuando esté enfermo sino cuando esté sano entonces de esta manera nosotros vamos a incrementar la demanda en prevención y promoción ¿qué es un modelo de atención de salud? el concepto de modelo de atención de salud es un conjunto de políticas de componentes sistemas procesos instrumentos que operando de manera coherente van a garantizar la atención a la persona la familia y la comunidad ¿con qué finalidad? con la finalidad de satisfacer sus necesidades de salud ese es el concepto de un modelo de atención ¿cuál es el concepto de una atención integral de salud? una atención integral de salud es una provisión continua y con calidad de una atención orientada hacia la promoción prevención recuperación y rehabilitación en salud para las personas en el contexto de la familia y la comunidad ¿no? esa es la definición de una atención integral de salud juntando juntando estas dos definiciones se ha establecido el concepto de modelo de atención integral es un sistema organizado de prácticas basados en un enfoque biopsicosocial que está dirigido a la población sana y a la población enferma en el que se incorpora con especial énfasis la dimensión preventivo promocional en la atención a la salud y la participación de la comunidad ¿no? este es el concepto de atención integral para el ministerio de salud este era el concepto anterior del modelo de atención integral de salud del año 2003 busca abordar diferentes necesidades de salud de la persona la persona la familia la comunidad de una manera integral e integrada el concepto de MAIS el año 2003 ¿cuáles son los principios del modelo de atención integral de salud? este es el modelo integral de salud basadas en la familia y la comunidad han cambiado estos principios con respecto a los principios que estaban en el año 2003 este primer principio se mantiene que es el principio de integralidad y continuidad de la atención la integralidad de la atención a la persona integralidad de los espacios de atención incluye intervenciones de promoción de la salud prevención recuperación y rehabilitación de los daños y además debe de prestarse una atención de manera continua la universalidad en el acceso este es el principio más importante dentro de este modelo les había comentado que significa que por el simple hecho de ser peruano debemos de tener acceso a cierto tipo de seguro sea público o sea privado la calidad este por ejemplo es un principio nuevo que no estaba en el modelo anterior significa que en los establecimientos de salud debe de implementarse un proceso de mejoramiento continuo de la calidad respecto a las actividades de atención preventivas y promocionales preventivas promocionales y también recuperativas este es otro principio que se ha incluido el principio de corresponsabilidad ¿qué significa esto? que la salud no depende del sector salud la salud depende en realidad de todos depende del sector salud depende de los otros sectores y también depende de la población hay una corresponsabilidad entre los diferentes sectores y también con la población la equidad ya les había manifestado el concepto de equidad la solidaridad significa que aquellas personas que tienen mayor posibilidad de poder aportar van a aportar para que aquellas personas que no tienen esa capacidad de aportar puedan recibir una atención este principio de solidaridad se ve sobre todo es mucho más notorio en salud en salud todos los trabajadores que están en planilla están obligados a pagar a salud pero una parte de esta población que está en planillas no se atiende en salud se atiende o tiene un seguro privado y se atiende en el seguro privado entonces aporta de salud y además aporta al seguro privado lo que están haciendo aquí es aplicar este principio de solidaridad a pesar de que no usan el servicio aportan para que otros puedan tener esa esa atención y la eficiencia que ya les había mencionado anteriormente la eficiencia es logro de los objetivos sí pero al más bajo costo ¿cuáles son los ejes del maíz? aquí también hay un cambio respecto al modelo anterior el primer eje se mantiene igual que el modelo anterior son dos ejes el primer eje es el eje de atención de las necesidades y este eje de atención de las necesidades en el modelo anterior se daba a través de programas ¿no? y se le llamaban programa de atención integral a la persona programa de atención integral a la familia programa de intervenciones a la comunidad ahora ya no se le llaman programas se le llaman paquetes y este eje de atención de las necesidades está dirigida básicamente a las personas sanas y el segundo eje son o es el eje de los determinantes sociales de la salud este eje de los determinantes sociales de la salud se da a través de la intersectorialidad y la participación ciudadana individual y colectiva es la acción conjunta como les decía del estado la sociedad civil y la población hay una corresponsabilidad entonces estos son los dos ejes eje de atención de las necesidades y eje de los determinantes sociales de la salud en el modelo anterior el segundo eje era el eje de las prioridades nacionales ¿no? y ahí estaban incluidas todas las estrategias de salud ahora las estrategias de salud están incluidas en el paquete de atención integral a la persona bueno y este es de manera esquemática el modelo de atención integral basado en la familia y la comunidad el eje de las necesidades que se dan a través de los paquetes paquete de atención integral a la persona a la familia y a la comunidad este es el eje de las necesidades de salud y aquí tenemos el eje de los determinantes de la salud este eje determinante de la salud está dirigido hacia las intervenciones sectoriales e intersectoriales ¿no? y atravesa los tres ejes de las necesidades de salud los actores para el abordaje de los determinantes sociales de la salud para poder abordar los determinantes sociales de la salud en el cual están incluidos los estructurales obviamente tiene que haber una participación de manera conjunta entre el estado la sociedad civil y la participación ciudadana ¿no? de la interacción de estos tres actores se va a dar este abordaje hacia los determinantes sociales de la salud el paquete de atención integral se va a prestar a través de las etapas de vida y las etapas de vida en este modelo siguen siendo cuatro el niño o la salud del niño que va de cero a nueve años la salud del adolescente que va de diez a diecinueve años la salud del adulto de veinte a sesenta y cuatro y la salud del adulto mayor que va de sesenta y cinco a más años y el ciclo vital familiar también no ha cambiado es el mismo del modelo anterior la familia en formación es aquella pareja que no tiene hijos la familia en expansión es aquella pareja en la cual tiene por lo menos un hijo la familia en dispersión es aquella pareja o aquella familia en la cual por lo menos uno de los hijos ya formó su familia y la familia en contracción es aquella familia en la cual ya se quedaron solo los padres y todos los hijos han formado sus parejas son los cuatro los cuatro tipos de familias en este modelo y los tipos de familias que incluyen en este modelo son las siguientes no estaba en el modelo anterior la familia nuclear que está constituida por padres y los hijos la familia extendida constituida por los padres y los hijos y además los parientes hasta la tercera generación la familia ampliada constituida por padres hijos además de parientes como tíos sobrinos cuñados primos y el mono parental formado por el padre o la madre y los hijos y la familia reconstituida que está constituida por uno de los padres su nueva pareja y los hijos son los cinco tipos de familias cuáles son las características generales del modelo de atención integral de salud basada en la familia y la comunidad la primera característica es que el foco primario de la prestación de salud en el primer nivel de la atención es la familia y su entorno ya no es el individuo aquí cambia el foco primario es la familia y el entorno de la familia la familia es el sujeto responsable de su propio cuidado era lo que le mencionaba la corresponsabilidad la salud de la familia no depende del establecimiento de salud mucho menos del personal de la salud la salud de la familia depende de la propia familia fortalece y desarrolla la participación ciudadana la población no solamente debe de participar en la ejecución de algunas actividades de prevención y promoción sino que además la ciudadanía debe de participar en la toma de decisiones un modelo en el cual se había fortalecido bastante la participación de la población en la toma de decisiones son los famosos CLAS ¿no? los CLAS la población o bueno algunos pobladores elegidos por la comunidad que formaban parte del CLAS de la dirigencia del CLAS eran los que tomaban la decisión de manera conjunta con el médico el médico solo no podía tomar la decisión tenía que hacerlo de manera conjunta con los miembros del CLAS integración progresiva del enfoque de salud familiar y comunitaria en los servicios de salud en todos los niveles de atención entonces esto era lo que le mencionaba en cuanto al fortalecimiento de los recursos humanos tenemos que cambiarle el chip tenemos que reformatear al personal de salud para darle un nuevo enfoque del enfoque recuperativo al enfoque de salud familiar y comunitaria la organización de los servicios de salud en redes de salud a partir de la integración funcional de los servicios de salud de los subsectores entonces las redes de servicios de salud como les decía no solamente se deben de conformar con los establecimientos de salud de uno solo de los sectores se pueden conformar con los establecimientos que existan en un ámbito geográfico determinado sean públicos o sean privados obviamente esto se va a poder lograr siempre y cuando este una persona que tenga un seguro público tenga la capacidad de solicitar la atención ya sea en el salud o ya sea en el CISOL o en cualquier otro servicio privado la reorientación de los servicios de salud hacia la calidad no es algo que necesariamente tiene que implementarse en los establecimientos de salud los procesos de mejora continua de la calidad y la integración de las diferentes fuentes y mecanismos de financiamiento como les decía una persona que tenga un tipo de seguro puede atenderse en cualquier tipo de establecimiento sea público sea privado bueno este es el modelo que se ha planteado del modelo de atención integral de salud basada en familia y comunidad ¿cuáles son los componentes del modelo de atención integral de salud basada en familia y comunidad? cuatro grandes componentes gestión de la salud con un enfoque territorial organización de la prestación la prestación de servicios de salud y el financiamiento los cuatro grandes componentes enfoques que influyen en la definición del modelo de atención integral de salud el enfoque de los derechos humanos se fundamenta principalmente en el respeto a la dignidad de las personas el otro enfoque es el enfoque de equidad de género el tercer enfoque es el enfoque de interculturalidad sobre todo en las zonas de sierra y selva y el cuarto enfoque es el enfoque de territorialidad este enfoque es interesante no sé si alguno de ustedes ha trabajado en el departamento de la libertad pero en el departamento de la libertad es uno de los departamentos en los cuales ha avanzado más en este enfoque de territorialidad ¿qué significa esto? significa que dentro de un ámbito geográfico determinado que puede ser un distrito o una provincia los responsables de la salud de esa población no solamente es el sector salud sino que además deben de participar de manera activa los gobiernos locales las instituciones de base de la población etcétera y todos deben de participar de manera activa no solamente de manera pasiva todos deben de participar también obviamente en la toma de decisiones bueno esta es la ley marco del aseguramiento universal que les había mencionado se publica el año 2009 tiene las siguientes los siguientes tres tipos de regímenes de aseguramiento el contributivo para la población que cuenta con la capacidad adquisitiva para un seguro ya sea privado o público el semi contributivo población que tiene escasos recursos económicos pero que tiene alguna capacidad de pago y el subsidiado el subsidiado para la población pobre y extremadamente pobre que es subsidiado obviamente por el CIS y por el AUS aquí les quiero mostrar más o menos cómo ha ido evolucionando la población afiliada por diferentes tipos de seguro esta es la población total la población nacional asegurada y vean que del año 2004 al 2010 casi se ha duplicado la población asegurada pero si analizamos por tipo de seguro vemos que en salud ha habido un incremento ha habido un incremento pero un incremento solamente de 4 puntos mientras que en el CIS había un incremento un poco más del doble de 14.9 a 38.4 esto para el año 2013 obviamente se ha incrementado actualmente la población que cuenta con algún tipo de seguro está cerca del 80% población afiliada por tipo de seguro de salud y por área área urbana y área rural ¿qué es lo que ha pasado en el área urbana? ha habido un incremento en total en todo el área urbana de 38.7 a 62.2 pero si lo vemos por tipo de seguro el salud ha aumentado de 22 a 25 muy poco y el CIS se ha incrementado de 12.6 a 33.2 casi se ha triplicado y en el área rural ha pasado de 30% a 77.4 el salud muy poco incremento de 4.7 a 5 donde ha habido un gran incremento es en la población rural ha pasado casi de 25% a casi 72% es decir ha habido un incremento de casi 300% de la población asegurada en el área rural a través del del CIS con todas las deficiencias que tiene el CIS pero por lo menos es cubre por lo menos alguna parte de los gastos y por último sobre las estrategias sanitarias las estrategias sanitarias fueron creadas a partir del año 2004 y fueron creadas no porque se planificó crearlas fueron creadas por necesidad el año 2003 se implementa el modelo de atención integral de salud o sea si uno lee la propuesta del modelo de atención integral de salud es la solución a todos los problemas de salud pero eso de manera teórica en la práctica no ha funcionado tal como se ha planteado entonces del año 2003 al año 2004 las coberturas de los programas de salud cayeron tremendamente cayeron porque el año 2003 cuando aparece el modelo de atención integral de salud la decisión que se toma es la siguiente como tenemos ahora el modelo de atención integral de salud ya no necesitamos los programas de salud y desaparecen los programas de la noche a la mañana desaparecen todos los programas pero así como desaparecen los programas también de la noche a la mañana las coberturas de los programas caen menos pacientes captados por tuberculosis más complicados más abandonos menos niños protegidos contra las vacunas se incrementa la malaria se incrementa el dengue etcétera un caos entonces el ministerio de salud se ve en la necesidad de crear los programas de salud otra vez pero ya no podía dar marcha atrás si ya había desaparecido los programas no podía dar marcha atrás y volver a crear los programas la propuesta fue no le llamemos programas llamémosles estrategias sanitarias y es así como aparecen las estrategias sanitarias como una necesidad para cubrir un vacío que existía en ese momento estas estrategias sanitarias permiten el abordaje en el control en la reducción erradicación o prevención de los principales problemas de salud pública estas estrategias sanitarias tienen mucha diferencia con los programas verticales los programas verticales eran programas bastante poderosos manejaban su propio presupuesto tenían su propio equipo de gestión su propio sistema logístico su propio sistema de información y como eran programas verticales el coordinador nacional de la estrategia podía dar una orden a un coordinador del programa en una región y esa orden se cumplía con las estrategias sanitarias eso ya no es posible el coordinador puede llamar al el coordinador nacional puede llamar al coordinador de la región puede darle una orden si quiere la cumple si quiere no la cumple el presupuesto que antes lo manejaba el programa los programas verticales ahora las estrategias ya no manejan el presupuesto lo que hacen es simplemente juntar el requerimiento de todos todas las regiones y decirle al MEF bueno para la estrategia sanitaria X este es el presupuesto que necesitamos y el MEF es el que se encarga de enviar el presupuesto directamente a las a los gobiernos regionales bueno si no hay dinero este de por medio obviamente los coordinadores han perdido bastante poder el sistema de información que también antes manejaban cada estrategia tenía su propio sistema de información ahora todo es manejado a través de la dirección de estadística e informática el personal de salud que antes solamente por ponerle el ejemplo en el VIH-Sida que yo era el coordinador nacional el año 2000 teníamos 35 personas en la estrategia ahora son 5 personas entonces hay una debilitación tremenda de las estrategias sanitarias a tal punto que en la propuesta de reforma que están planteando actualmente según la propuesta van a desaparecer van a desaparecer las estrategias y vamos a volver a los programas verticales por lo menos está en la propuesta ¿cuáles son esas estrategias sanitarias? en esta columna están todas las estrategias que tuvieron como antecedente un programa vertical previo y en esta otra columna están todas las estrategias nuevas que no tienen como antecedente un programa vertical estas estrategias gran parte de estas estrategias han sido creadas no desde un punto de vista técnico sino desde un punto de vista político solo por ponerle un par de ejemplos el programa de salud ocular ¿por qué se creó este programa? porque la ONG LALBA financiaba los viajes a Venezuela a las personas que tenían problemas de catarata ¿no? pagaba un avión que los llevaba y los traía todos juntos entonces para tratar de contrarrestar esto lo que se crea es el programa de salud ocular ¿por qué? porque no tiene razón de ser ¿por qué? porque las cataratas ¿qué cosa es? es una enfermedad no transmisible debería estar acá pero no se crea como una necesidad política otro ejemplo la estrategia para la atención de pacientes con contaminación de plomo y otros metales pesados ¿cuándo se crea? cuando bloqueaban la carretera central los mineros de la Oroya ¿no? protestando por la cierre de las de la de la de la mina y por la alta contaminación con plomo entonces una forma de contrarrestar este problema social fue crear una estrategia específicamente para la contaminación de plomo y otros metales pesados está en la propuesta pero básicamente es plomo se puso en la propuesta se puso